Mi nombre es Juan Diego Guardiola Bendaño, soy estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Gracias al programa de intercambio latinoamericano PILA, se me dio la oportunidad de participar en un intercambio académico a la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, Argentina. Acá me he sentido muy cómodo, muy feliz, ya que de una u otra manera he encontrado amigos, compañeros que no dudan en apoyarme al momento de cursar las materias. Actualmente estoy cursando las materias de Derecho Civil, Familia y Sucesorio, Derecho Procesal y Procedimental Administrativo y Litigación Oral. Como todo, es un aprendizaje, he ido poco a poco y me he organizado con mis compañeros porque ellos nunca han dudado en apoyarme en este proceso porque saben que de una u otra manera es arduo. Nos reunimos a estudiar, cosa que la verdad agradezco la hospitalidad y la amabilidad de cada uno de ellos. Mis expectativas en Corrientes y en este intercambio es nutrirme en cultura, lograr conocer lo que es la cultura argentina, nutrirme y poder obtener nuevas amistades y pasarla genial en el transcurso de este intercambio académico.